Mi nombre es Francisco Ramírez, vivo aquí en la ciudad de Napa por 13 años. Mi oficio es ser carpintero y creo que es muy importante apoyar esta propuesta de construir viviendas para las personas que como yo no tienen el, como se puede decir, las oportunidades como los demás y realmente necesitamos más áreas donde vivir para que todos los que viven lejos pues podamos tener una mejor área donde vivir. Porque pues ahora yo más de una vez he considerado pues salir de la ciudad de Napa por motivos de que es muy caro aquí, entonces siempre uno busca la manera de sobrevivir. Entonces por eso pienso que es muy importante construir más casas para todos los habitantes de la ciudad de Napa. Es importante que Napa Pipe sea una área para todos, que por primera vez alguien piense en la comunidad y haga algo por la comunidad. Muchas veces pues no nos sentimos con el apoyo de todos, sino más que nada del Napa Pipe Project. Creo que es una de las cosas que queremos en Napa porque realmente necesitamos. Hay muchos de los habitantes en los habitantes, en los habitantes, en los habitantes de no tener buenas condiciones porque no hay muchas casas para todos aquí. Y muchos de los habitantes vive muy bien de Napa y a muchos de los habitantes de Napa. Y eso toma mucho tiempo de conducir. Y solo tiempo de conducir para vivir para llegar a Napa y fue un par de algo. Y siento que para llegar a un par de AlISTanya. Y siento que fuera de Napa para llegar a un par de AlISTanya, sino que no puedo hacerlo porque no puedo dar un par de AlISTanya porque más tiempo que tengo que tener en transporte, Con Machineas, de conducir una hora a una hora y una media hora, a día se me deroga 3 horas a día. So, it's a lot of time, and gas, too, so gas is not cheap anymore, and I think Napa Pipe Project is one of the more important things than I'd say is nice to have for all the people who work hard like me, because we're not professionals, really, really professionals, like, I mean, I didn't went into school much, and I have to work really, really early, so it's hard for me to survive, especially in this area, when everybody's looking for a war, especially in this type of economy.